Ahora sí yo estoy listo para hablar con Evangelina. Lo haré con mi traje de la tigresa del oriente. Creo que estar vestido así lo amerita para esta ocasión. Evangelina. Oh, Snake, eres tú. Tardaste un poco. Sí, el camino fue sin uso. Había muchos enemigos. Pero llegaste con bien, es lo importante. ¿Qué chingados te pasó en la espalda? Oh, pinche Bolguín. ¿El puto de Bolguín? Sí, él me azota a veces con su tanguita de bobo esponja. Es muy sádico. Le gusta mucho esas perverseadas. Es un maldito enfermo. No, lo hizo a petición mía. Valiente verga. Otra razón más para matar a los hijos de su puta madre. No, no te enojes. Es natural. No solamente lo he hecho. No, me sigas hablando de esas mamadas. Se pasó de ver. Te quemó, qué chingados. Bueno, ya no quiero hablar de eso. Ya está en el pasado. Sí, pero ya está en el pasado. Pero yo lo tengo muy presente. Maldito bastardo, hijo de puta. Me lo voy a chingar. Aparte que la vez pasada me aventaron de un puente a los hijos de su puta madre. Me volvió a esa pinche caída, no mames. Pero fue vos, ¿no? Bueno, sí. También me tengo que vengar de ella. Mejor cálmate, Snake. Vamos a comer unos panqueques. Un cafecito, un chocolatito, así con leche, así bien rico. Y unas mantecadas. ¿Qué te parece? Ah, sí. Tengo hambre, la verdad. No he comido en varios días. Bueno, de hecho me comí una pinche rosión rusa que estaba hecha con mierda. No sé, estaba bien culera. Casi vomito. Ah, sí. Básicamente están hechas con estiércoles, esas madres. Están hechas para endurecer el alma de los rusos. Aquí tiene las llaves de mi corazón, bebé. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Ah, y ten esta mamada que no sé para qué chingado sirve. Es, yo creo, una cámara fotográfica vibradora que la puede usar. Ah, no sé, tiene varios usos. Ah, y aquí está una comida bien rica, bien sabrosa. Es una sopa maruchan. ¿Qué es esta mierda? Ah, pues es la comida del futuro, nada más la pones, eh, agua caliente. No sé dónde chingadas vas a conseguir agua caliente, pero está bien rica y muy barata la chingada. Sopa maruchan. Pa' mí que, ah, sí, ya la comida antes está vinculada. Ah, sí, se te queda pegada en los intestinos, ¿no? Te la vayas a comer, ah, no vayas a usar de este producto porque se te pegan las tripas y te puedes morir. Hace mucho tiempo, cuando iba con mi papá al río a pescar, nos salió un pinche cocodrilo y a mi padre le mordió una pierna y desde entonces quedó cojo y tuvo que trasladarse en muletas. Yo como era bien culero me burlaba de él y le dije, ja, no mames jefe, que te ves bien pendejo así, vales verga. Y mi jefe se emputó, eh, él sabía que no era mi verdadero padre, pero tenía una relación, eh, pues muy tortuosa con mi mamá. Y el vato, pues la neta, le perdonaba lo que sea, le fue infiel los primeros 15 años de matrimonio. Pero ya después se fue comportando un poco más, claro, porque ya estaba muerta. Pero el vato, la neta, estaba un poco trastornado, el hijo de la chingada. Bueno, mi papá que no era mi papá, la verdad. Entonces yo viví con él como hasta los 3 años, a los 3 años me fui de la caza, este, a buscar mi propio destino. Me fui cazando animales, me crié en la selva, valiendo verga. Y fue cuando encontré a Voss, y Voss me ayudó a formarme en el CQC. Y fue con ella gracias a que aprendí artes marciales. Hay un güey, muy guapito, muy nalgón. Bueno, lo voy a identificar rápidamente, tiene unos labios muy besables. Ese güey es la nalguita de Bolging. Si lo secuestras, seguramente que Bolging va a ceder a nuestras peticiones. Ese güey, pues es, es muy mamón. Es, pues lo que se anda lonchando, el pinche Bolging. Nada más que es un secreto, no lo puede saber nadie, es un secreto de estado. Ok, lo voy a capturar al hijo de su chingada madre. Su pinche putito, al cual se anda cogiendo. Lo voy a secuestrar, y lo vamos a extorsionar. Ah, sí, almas por estilo de un pinche cartel mexicano. Ya vamos aprendiendo, Snake, nuevas tácticas, tácticas, de guerra, moderna. Ahora ya me voy a la verga, porque se me hace tarde, la neta ya quiero llegar a mi cantón. Sí, por eso, nos falta muy poco, Snake. Muy poco tiempo para la libertad, ya quiero alejarme de toda esta mierda. Estoy hasta la madre, muchas misiones encomendadas. Sí, descubres, Snake, estás hecho para esto, eres un pinche soldado militar, cabrón. Y esos pinche zapatos culeros, ¿dónde los compraste? Ah, en Canadá. Ah, pinche Canadá, no volviendo verga. Pinche zapatería culera. Espera, Snake, ¿no se te olvida algo? ¿Qué chingados? Tráeme unos submarinos del Oxxo. Ah, sí, los submarinos, claro. Este, sí, te los traigo, hay uno aquí, como a tres cuadras. Bueno, pues ya me voy a la chingada. Oh, no sé, a lo mejor me quedo contarte una historia, no sé, ando muy indeciso, la verdad, así soy, un poco bipolar. ¿De qué vergas hablas, Snake? Bueno, no sé, ando entre si te digo una cosa o no. Solo dilo. Yo también quiero unos pingüinos marinela y quiero un chocolatito acá, chingón, para desayunar. No será otra cosa lo que quieres, Snake. Ya dilo. Eh, no, bueno, la verdad, este, no sé, la verdad, ando, eh, un poco, no sé, tú me entiendes. Déjate de mamada, Snake, y bésame. Ah, eh, 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 oh, bueno, pues no, ya me voy a la verga. Ah, tengo que ir a, a preparar unos chuncun porque también tengo un restaurante de comida. China acá a la vuelta, y tengo que atender al changarro. ¿Qué tienes, Snake? ¿Estás triste o qué chingados? ¿Qué vergas te pasa? Nada, es solamente que Donald Trump se postula muy fuerte y podría quedar presidente. Ah, sí, no te preocupes. México ha tenido una experiencia muy terrible con presidentes pendejos. Sí, pero Estados Unidos esto ya es demasiado. Bueno, sí, pero ya tuvieron un presidente negro. Cualquier cosa podría pasar ahora, Snake. No estoy preparado para esto. ¿Y qué? O es un imbécil o es una mujer la nueva presidenta de Estados Unidos. De todas maneras, ya no se anda cargando la verga. No te aguites. Te voy a enseñar mi escote sin razón aparente. Pinche vato frívolo. Eres esquemado, ¿qué pedo? ¿Qué vergas te pasa? Es mi sexto sentido de vato. La intuición, ya sabes. Ah, creo que algo malo se avecina. La puta madre. Pinche Snake, para mí que es puto. Escuché un pinche sonido por allá. Sí, Snake, están haciendo pruebas nucleares por ese lado. Yo voy a ir ahorita a preparar los chung-cung para mi restaurante y luego voy a ver qué pedo con las pruebas nucleares. Sí, yo sé que todos tenemos prioridades, pero ¿cómo primero los chucón y luego esa mierda? Ah, sí, bueno, es que si no hay dinero, pues no mames, no me puedo mover. Alguien tiene que pagar la gota de esta madre. ¿Crees que se alimenta de luz solar como la barba humana? ¿Qué chingados? A su lado, pinche Snake. Yo me voy, adiós. ¡Hija! ¡Ay, me duele el trasero! ¡Vamos a espiar a Evangelina a ver qué tan lejos va la cabrana! ¡Ahí está el pendejo de Paul Game! ¡Ah, estúpido! ¡De mierda! ¡Pendejo! ¡Ya sé que intimaste con pinche Snake! Para mí que te lo andabas cogiendo, maldito bastardo. O era ti, no lo sé. Y ese culito iba a ser mío. ¡Pero no! ¡Te tenías que interponer! ¡Estúpido! ¡Chusa la verga! ¡Yo solo quería un poco de diversión! ¡Ay, mi corazón! ¡Pero qué chingado estás haciendo, pinche Paul Game! ¡No mames! Estoy haciendo que ese pinche un huevo, cabrón. Pero... ¿Pero mataste a este pobre pendejo? Bueno, ya no nos servía igual el hijo de su pinche madre. ¡Tenemos acércala! Este pendejo tiene unas ideas muy maníacas. ¡Qué pinche mierda! ¡Mira, cabrón! ¡Aquí están los éxitos de Timbiriche! ¡Puta madre! ¡Los estaba buscando desde hace rato! ¡No mames! ¡Qué pinches gustos musicales tan claros tienes! Este cabrón... ...fue quien influenció en... ...el pop de los años 70. Y es curioso porque estamos en el 64. No sé, tal vez viejo el tiempo de este cabrón. ¡Qué perro que estás hablando, pinche Paul Game! ¡A mí que estás pinche de mente también! ¡Estás perdiendo la cabeza! ¡Cuéntate a tu pinche opio a la verga! ¡Este chico es un pinche madre! ¡No era mierda! ¡Era mierda, hijo de puta madre! ¡No sé por qué al chico lo trajiste en un principio, cargón! No, es que era compo antes de Wayfix. Es que tú te dejas fiar de cualquier pendejo. Como de tú, por ejemplo, pendejo. ¡Estúpido idiota! ¡Maldito chaparro! ¡Imbécil! ¿Lo de chaparro le dices porque soy más chaparro que tú, idiota? ¡No tengo nada por eso, maldito master! ¡Valiendo verga, pinche ocelot! ¡No estás cargando la verga! ¡Un solo hombre! ¡No puede ser! ¡Hay que encontrar a ese pendejo ya! ¡Y matarlo a la verga! ¡Tú deberías haberlo matado! ¡Ya tuviste dos oportunidades! ¡Pero no! ¡Ya te madrió dos o tres veces! ¡Cuántas chingadas! ¡Ya ni me acuerdo, cabrón! ¡¿Cómo pudiste perder dos veces con ese cabrón?! ¡Tienes un putero de hombre de guarda espada contigo, pendejo! ¡Pero no! ¡Tenías que ser un pinche mediocre estúpido, vale verga! ¡Como siempre, hijo de tu chingada madre! ¡No mames! ¡Pinche ocelot! ¡Me decepciones, cabrón! ¡Andas valiendo verga nomás! ¡Tú y tu pinche anime! ¡Te estás pudriendo de cabeza ya! ¡Basta, cabrón! ¡Es que es neta lo que te estoy diciendo, pendejo! ¡Ve y búscalo y mátalo a la verga! ¡Ya no tengo la obligación de cerveza, cabrón! ¡Ah, vales verga, pinche ocelot! ¡No mames! ¡Ese cabrón solo vendrá aquí! ¡No lo encontraremos y lo mataremos! ¡A ver si nada! ¡Por qué andamos buscando! ¡Pinche pendejada la verga! ¡Ah, cabrones! ¡Ustedes peleando como siempre por pendejadas! ¡No mames! ¡Estúpidos! ¿Tú qué vergas has aquí? ¡The fear and the evil has fallen! ¡Les tengo una mala noticia! ¡Los otros dos amigos! ¡The fear is the end! ¡Se murieron! ¡El señor Fidel y su amante! ¡Su amante que se cría a Jesucristo! ¡Ya valieron verga! ¡Ah, no mames! ¡Ah, puta verga! ¡Todos están muriendo! ¡Qué vergas pasa aquí, no mames! ¡Alguien le tiene que poner un alto a ese hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡Están cargando la chingada! ¿Y todo por qué? ¡Por su puta incompetencia, estúpido! ¡No mames! ¡A la verga! ¡No, no! ¡Es que estos güeyes! ¡No se apliquen! ¡Andan valiendo verga, la verdad! ¡Me refiero a ti también, cabrón! ¡Andan valiendo verga! ¡No lo has matado tú tampoco! ¡Ah! ¡Ya me voy a dar chingada! ¡Para mí que se los va a chingar a todos! ¡Por qué valen verga! ¿A qué te fieres con eso, cabrona? ¡Ven aquí! ¡Tú sabes bien dónde está! ¡Tú lo criaste! ¡Sí, sí, sí, dónde está! Bueno, me doy una idea de dónde está el güey, pero... ¡Para hacerlo más divertido! ¡Dejemos que el solo güey venga aquí! ¡Y aquí no lo encontraremos y lo mataremos! ¡No, no mames! ¡No, tengo...! ¡No debería llegar hasta aquí el hijo de su puta madre! ¡Ah, sí, deberías haber cuidado mejor el perímetro, estúpido! ¡Pero no! ¡Aquí está rondando el lugar el hijo de su pinche madre! ¡Y en cualquier rato va a llegar el hijo de su pinche madre! ¡Y probablemente te cargue la verga, boli! ¡¿Por qué? ¡Por descuidado, cabrón! ¡No mames! ¡Te dije! ¡Mira el campo, estúpido! ¡Pero no! ¡Ahí andas velando verga! ¡Hija, adiós! ¡Valiendo verga con estos cabrones! ¡Todos son los pinches inservibles de mierda! ¡No puede ser! ¡Me carga la pinche verga! ¡Y con su puta madre! ¡No mames a la verga! ¡Vale pito a todos! ¡Este pendejo para mí! ¡Que ya le estaba dando miedo el hijo de su pinche madre! ¡Ey! ¿Por qué? ¿Y tú qué vergas? ¿No eres la que vende chuncunes cerca en un restaurante por aquí? ¡Huele sabroso, cabrona! ¿Dónde compraste tu perfume? ¡Ese perfume lo he iludido antes, cabrona! ¡Me resultas familiar! ¡Vas, esperga! ¡Pinches patas chafas! ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿No ganas bien? ¡Eres la puta de ballgame! ¡Deberías vestir mejor! ¡Qué pinches fachas son esas! ¡No mames! ¡Valiendo verga! Ahora que me imaginé todo lo que dialogaron Creo que puedo hacerme una idea por dónde llegar ¡Valiendo verga! ¡Puede ser para la chingada! ¡Yo me voy a la verga! Más sopas Una punta araña Y por aquí encontramos Más mierda Más basura Una que otra chingadera Y nos vamos A la verga Nos vamos a la chingada Nos desprendemos de este lugar Para siempre Para nunca más volver Y nunca más dejarnos Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Bien Bien Entonces Espero que deje a todos vivos Y estén despiertos Bien ¿Cómo era donde me llevan? ¡Ah! Vamos por toda esta parte Avanzamos con mucha cautela Y ya estamos del otro lado Básicamente Perfecto Vámonos Nos largamos a la chingada De este lugar maldito Bajemos la escalera con clase Ay que bonito Baja las escaleras Y como siempre En todo juego que se respeta Debajo de las escaleras Hay algo Debajo A un ladito Y se aproxima nuestro duelo Con The Fury Por fin A dar una puta pila Se aproxima nuestro duelo final ¿Qué pasará? Deja ¿Qué pasará? Deja